¿Ferdinando Valencia está todavía con problemas de dinero, Ada? Lamentablemente, pero tenemos a Karina Monroy en vivo desde México para que nos cuente todos los detalles de la situación que está pasando el actor, su esposa y toda la familia. Hola, Karin. Hola, ¿qué tal? Queridas compañeras, muy buenos días. Qué bueno que Rachel ya se fue porque ella le pone quieto este segmento y aquí hay que echar chisme y lavadero, señores, ¿verdad? Y es que efectivamente, Ferdinando Valencia, después de la muerte de su pequeño hijo, que permaneció mucho tiempo en el hospital, ha quedado con algunas deudas, pero les ha llovido sobre mojado. Criticaron a su esposa porque supuestamente le dijo tonto a su bebé, lo asaltaron, tienen problemas económicos. Platicamos con él en exclusiva sobre todos estos temas, vamos a escuchar. Ah, eso sí, eso ha sido demasiado. No es nada más tonto, es ya tonto, es como, ¿en serio? Este video de Brenda Kellerman en redes sociales provocó tremendo escándalo. La actriz debió dar una explicación a sus seguidores para aclarar el significado de la palabra tonto en su natal Costa Rica. Platicamos en exclusiva con su esposo, Ferdinando Valencia. Podemos estar hablando español, pero las culturas son diferentes. La verdad es que yo puedo subir en las redes sociales la nota más blanca, más llena de positivismo, que de todas formas va a haber quien se queje. No vivimos nosotros para los haters. Hace cinco meses, su otro hijo mellizo, Dante, falleció por complicaciones de una meningitis después de permanecer tres meses en hospitales de Estados Unidos y México, donde la deuda sigue vigente. Por supuesto que hubo y hay secuelas, todavía nos estamos tratando de poner al corriente. ¿Este adeudo es a largo plazo, es muy pesado todavía lo que debe? Sí, es un poquito fuerte, pero estamos confiados en que todo va a salir bien. No es que estemos pasando condiciones de sufrimiento, esa es la verdad. Sí, se tuvieron que vender un par de bienes, pero lo sostenemos y lo demás ya está ahí pactado para ir fluyendo, ya tratando que sea con el dinero que va ingresando, no con lo que tenemos. Hace unos días, el actor de 37 años denunció que lo habían asaltado a mano armada en la Ciudad de México. Me parece que para tomar esa decisión que tiene mucho de valentía y mucho de coraje, también tiene mucha estupidez. No sé cuánto alcancen a juntar, pero va a llegar el día en que el balazo sea para ellos. Todos los días veo policías por ahí parados sin hacer nada. ¿Dónde están? ¿Por qué no están en esos puntos? ¿Dónde está el dinero que nosotros estamos gastando en impuestos? Quisiera tener las posibilidades legales, laborales, el poder suficiente para ayudar no únicamente al que está de mi lado, para ayudar a esa gente. ¿Postularías por algún cargo político si alguien te lo solicita? No lo sé, no lo haría por cualquier lugar, pero sí tengo ganas de ayudar. Él asegura que todo lo que ha pasado en su vida es lo que lo orilla a pensar en un cargo público, porque así ayudaría no solamente a su familia, sino también a este país a pasar por una mejor situación. Me encanta, me encanta el optimismo de Ferdinando, de verdad. Han pasado situaciones muy duras, él y su familia. Lo mismo que decíamos ahorita, a veces uno saca cosas en las redes sociales y la gente lo toma por otro lado, o no saca nada y también, entonces es mejor que ellos sigan viviendo tranquilos. Han pasado como por mucho para que también tenga que estar dando explicaciones a nadie de cómo está refiriéndose, a lo mejor en la forma coloquial que ella puede hablar con su hijo. Pero es que, ¿saben qué? Brenda se está convirtiendo en una gran influencer acá en la Ciudad de México, en sus redes sociales, sus seguidores por día se están aumentando en gran medida y yo supongo que también eso tiene que ver con que los ojos de los cibernautas estén también un poco más sobre ellos. Bueno, que canalicen la energía en algo positivo, que esto les abre las puertas para más proyectos y que, bueno, su situación económica mejore y que estén un poco más tranquilos, ¿no? Me gustaría ver a Ferdinando, que en esta ocasión lo vi como tristón, como muy serio. Me gustaría verlo como mejor, ¿sabes? Como que haya podido superar. Yo sé que esto es algo que a lo mejor no se puede superar nunca, la pérdida de un hijo. No me imagino ni siquiera el dolor tan grande que pudieron haber pasado y que todavía les debe estar costando. Pero sí me gustaría verle como un poquito más de chispa de alegría en la vida porque se lo merecen. Han trabajado mucho y han sido gente de bien como para que no pase algo diferente. Gracias, Karina. Ana Kurnikova y Enrique Iglesias podrían estar esperando bebé por unas imágenes que se habían visto fuera de la casa de ellos. Pero ahora estamos viendo...